Buen día, mi nombre es Omar Aymar, soy coordinador de los clubes escolares que pertenecen al programa Puentes. Estoy a cargo del territorio Alto Valle de Estiuno, que incluye las localidades de Cervantes, Maenqué y General Roca. Contamos con varias alternativas de clubes escolares, las cuales tenemos en esta institución de Escuela 42, el taller de Artes Visuales, Iniciación Deportiva y Tenis. En el Club Deportivo Roca tenemos Beach Volley y Natación y en el Canal Grande tenemos el taller de Canotaje. Este, tienen una muy buena concurrencia, los estudiantes se inscribieron, fue una inscripción muy pronta, digamos, se completaron los cupos antes del inicio de estas actividades. Y esto incluye las edades a todos los niveles y modalidades, es decir, nivel inicial, primario y secundario. En las localidades de Cervantes tenemos dos talleres que son el de Vida Naturales y Natación y el Maenqué o el Tempís, los cuales recorren distintos lugares de regido urbano, rural, también ahí mismo visitando distintos propiedades privadas y públicas, como chacras, árboles de empaque y todo relacionado al microemprendimiento también de la localidad.